¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vlog más. Hoy es 10 de diciembre. Ya estoy lista porque estaba trabajando. Bueno, de hecho estoy en una reunión. Se supone que tengo que estar atenta en una reunión, pero es que ya se va a acabar, entonces me estoy preparando para grabar el video de siempre cool que no he grabado. Por aquí está la Michi. ¡Ay, que encendía! Mi volante se acuesta porque no la consienta. Acá tengo anotado lo que tengo que grabar, como las escenas que grabo para que esté super cool. Y bueno, mientras se acaba la reunión, entonces me termino de alistar y preparar para grabar. En verdad es que ya a estas alturas del partido ya no quiero trabajar más. Faltan dos días. Ya mañana los niños salen a vacaciones y la semana que sigue es para organizar ya todo para el próximo año. O sea, que ya es entreganotas, grados, clausura. Bueno, ya es como más, un poquito más relajado el trabajo. Bueno, esta semana también he estado relajado, pero sí es un poco como incómodo querer hacer cosas, pero no poderlas hacer porque igual tienes que cumplir el horario. Entonces así como que, ¡ay, ya! Pero bueno, ni modo. Voy a buscar unos aretes para colocarme y bueno, voy a comenzar a grabar. Les cuento algo, imagínense que esta mañana Miguel estaba preocupada porque leyó reseñas del producto que compramos ayer del colchón donde la gente decía que no era tan buena calidad, que se demoraban mucho en entregar y bueno, cosas así. Yo pues me puse a investigar pues como para tranquilizarme también y tranquilizarlo. Pues la verdad es que a veces las personas en internet como que alarman de más. Las mismas políticas de la página dicen que el producto se demora 30 días hábiles en llegar, es decir que lo pedimos ayer, o sea que estaría llegando aproximadamente a finales de enero. Pues uno pensaría que, ¡uy! pero ¿por qué se demora tanto? Es que al parecer tú pides el producto y ellos inician la fabricación, o sea no es que el producto ya esté hecho y ya te lo manden, sino que uno tiene que pues esperar a que se lo armen a uno. Entonces pues eso lleva tiempo. Y en diciembre hay muchos festivos y hay muchas fechas donde pues la gente no va a trabajar, entonces pues esto va a hacer que se demore más. A veces las personas no tienen en cuenta eso, cuando ustedes compren en internet lean bien los términos y condiciones para que no estén diciendo que es que eso se demora en llegar, que es que eso llega mal. Esto es un producto armable, así como los muebles de Ikea. Entonces yo le decía a su amiga, no nos podemos adelantar a decir nos va a salir algo mal, nos va a quedar mal si ni siquiera nos ha llegado el producto. Entonces yo sé que en este canal vamos a hacer la reseña, la review, el haul, el unboxing del producto para que ustedes también vean si vale la pena, si no vale la pena. Nosotros vamos a hacer los conejillos de indias, pero siempre dando la razón, o sea dando como la opinión sincera, como nos parezca. Ahora sí voy a grabar, bueno me voy a terminar de listar. Bueno aquí ya pasé las lucecitas para grabar, pero no demoré en comenzar la siguiente reunión, entonces me tocó cambiarme otra vez. Y hasta que no empiece la otra reunión y eso no puedo grabar, yo creo que ya me tocó grabar y es que por la tarde tengo que salir a hacer una diligencia. Creo que el video de esta semana está complicado, pero lo voy a subir, así me dé el sábado, así sea el domingo, así pero que lo suba, lo subo, o sea lo tengo que grabar. Porque ya es un compromiso personal y esto se volvió un reto. Entonces voy a, mientras empieza la reunión, porque es que se supone que la reunión empezaba a las 11 y 30 y son las 11 y 41. Entonces, pues ya es tiempo que yo debería estar haciendo otra cosa. No ha empezado la reunión, pero tampoco han dicho como no, si aplaza o algo así, entonces estoy ahí pendiente. Mientras tanto, Miguel me va a ayudar a pedir la placa de YouTube. ¿Por qué? Porque según YouTube, cuando tú llegas a los 100 mil suscriptores, te envían un código, pero pues ya pasaron tres meses y no me ha llegado el código. Se supone que no debe esperar como dos meses, entonces ya esperé demasiado, voy a pedirla a ver qué fue lo que pasó, si es que no se han dado cuenta que ya llegué a los 100 mil, ¿o qué? Además porque yo les hice una promesa en mi canal de SiempreCudie, era que si llegábamos a los 100 mil, pues les iba a compartir mi número telefónico y pues iba a empezar a hacer más transmisiones en vivo y demás. Pero sin la placa, pues no, yo me prometí que con mi plaquita iba a hacer eso y hasta que no tenga la placa, ¿no? Y creo que ya voy a llegar a los 200 mil y no voy a tener la placa, entonces no, por favor, necesito la placa, la motivación. Y Miguel por ahí estuvo mirando videos donde explican el proceso y toda la cosa, entonces vamos a seguir los pasos por aquí. Bueno, ya llegó Miguel y... Celebramos tu esfuerzo. ¿Qué es esto? ¿Tú en dónde te metiste? En Creators Award. ¿Qué? Básicamente entré en YouTube y busqué premios para creadores YouTube. ¿Qué? Premios para creadores. Es para creadores YouTube y ¡vualá! ¡Guau! ¿Pero ahí no piden como un código? Vamos a ver. Ok, porque yo lo que tenía entendido era que ahí uno dice, obtén tu premio y le dice que... ¿O sea que ya habías entrado toda esta página? Pues no estoy segura si es la misma, pero me parece que uno ahí escribe un código que le mandan y ese es el que a mí no me ha llegado. ¡Estamos hablando con alguien de YouTube! ¡Mirín! Nos saludó Luna. Entonces le vamos a decir a Luna que sí, por favor, nos puede orientar para ver qué es lo que se puede hacer para tener la placa de YouTube porque no me la han dado. Vamos a ver qué dice Luna. Perdón, perdón, en mis uñas. Está preguntando en qué nos puede ayudar. Ay, ¿por qué no lo grabé? Estoy interesada, no, soy varias. Sí. Estoy interesada en... reclamar o... ¿impedir? Estoy interesada en pedir mi placa y pedir YouTube por los 100.000 suscriptores. ¡Qué nervios! ¡Qué mil suscriptores! ¿Me darías unos minutos para verificar tu cuenta, por favor? Por su pollo. Por su pollo, Clarines. ¡Ay, se envió una carita feliz! ¡Ay, hermosa! ¡Chample! ¿Qué? ¡A tonta! ¡Oye, como que qué va tonta! ¡Qué va tonta! Ok, pues, bueno. Pues esperar. Esperemos a ver, sí. Muchas gracias. ¿Le decimos que en cuánto, más o menos, o no? ¿O le preguntamos? Estamos preguntando que cuánto tiempo debemos esperar. Pero wow, responden súper rápido. Un par de días. ¡Guau! Lina y Luna. Como que te amo, oye. ¡Ay, me cerraron de días que no que me llamara! Bueno, entonces vamos a esperar el correo. Ya la gente de YouTube sabe que tenemos un canal de 100.000 suscriptores. Entonces, esperemos. Ya esperamos lo más. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y terminé de grabar Uy, hoy se me fue toda la tarde No me enteras, la grabación fue súper rápida Pero el problema es que tenía que hacer diligencias Por la tarde Y no pensé que me fuera a demorar tanto Pero bueno, así es la vida De caprichosa, a veces negra A veces color rosa Entonces ahora sí me voy a cambiar otra vez A la ropa y gris del fin de semana Digo, de hoy jueves Hoy le embolaté las 11 amigas Porque por estar haciendo diligencias Y llegar rápido a grabar No le serví nada, te lo voy a servir un juguito de lulo Con un brownie Y yo también voy a tomar y a comer lo mismo Listo, resulta que cuando fuimos a Bogotá Nos encontramos nuestros regalos de Navidad De hace... Hubo un tiempo donde estaban de moda los MP4s o los MP3s Miguel tenía un MP4 y yo tenía un MP3 Y apareció el MP4 de Miguel Y vamos a mirar qué música había guardada en esa época Miguel, ya lo logré Y tienes también música tuya Alter Bridge, Apocalíptica, AFI, Arctic Monkeys, Avenged Sevenfold, Black Queens, Coldplay Uy, pero no puedo creer que tenga tanta música este bicho riquitito Ya volvió a empezar, ¿cierto? No Pero no, no tengo música mía Solo... Uy, pero tengo un montón Re cool, ¿no? Ahora veas dónde está mi celular Suena re duro ¿Qué? Exacto, nuevo tráiler Primer tráiler de la tercera temporada de Cobra Kai Por Netflix Cobra Kai tercera temporada Preparada? Sí, pero por el sonido Estar buenísimo Hasta el 2021 En enero Ah, bueno, es en enero Ya estamos... Hasta 2021 ya estamos en... No, esto está muy bueno Lo máximo Por aquí lavándome la carita Porque me maquillé para los videos Y me vas a quitarle el maquillaje Y estoy ya terminando de subir el vlog De el día de hoy Entonces yo creo que me voy a despedir Porque ya Ahorita me quito la cremita que me estoy aplicando Y me pongo la pijama Y a descansar Y a dormir Muchas gracias por acompañarme en este vlog El día de hoy Nos vemos mañana en un nuevo vlog más ¡Chau! El Suchi Lamborghini El Suchi Lamborghini Y tiene un bigotini Y me da un cabezazo Su Michi El Suchi se revuelca Se lame la cabeza ¿Dónde está la Michi? Aquí está La Michi y su Chori La Michi y su Chori La Michi y su Chori La Chori y su Michi La Michi Da würdj Tu 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 Gracias por ver el video.